¿Qué tal gente de YouTube? Sean bienvenidos una vez más a mi canal. Como ya es de costumbre, los saludo a su amigo Geekstop una vez más, trayéndoles noticias al momento. De hecho este video lo iba a subir el día de ayer, pero... Ok, no, la verdadera razón es que estaba esperando que saliera alguna otra noticia relevante para este noticiero, y utilizarla de miniatura. Antes de comenzar con este video, me gustaría hacerles una pequeña invitación a que se suscriban a mi canal, ya que la mayoría de las personas que ven el canal no están suscritas. De antemano muchas gracias por ver este video, y espero que sea totalmente de su agrado. Sin nada más que decir, comencemos. Como ya saben, la cuarta fase del universo cinematográfico se encuentra totalmente preparada, y en ella se avecinan una gran cantidad de nuevas historias y personajes de la interminable lista de la casa de las ideas, con personajes como Miss Marvel, She-Hulk y el poderosísimo grupo de los Eternos. Pero en esta ocasión hablaremos de Hércules, ya que de acuerdo a un informe exclusivo de CinemaSpot, se reveló que Hércules estaría llegando al MCU en un futuro próximo. De acuerdo con el medio, aún queda por ver si el héroe de Marvel debutará en un papel secundario, principal o en su propio proyecto. Muchos fanáticos estarían de acuerdo en que ya es hora del debut de Hércules en el MCU. En los cómics, el dios del Olimpo era un miembro importante de los Vengadores, describiéndosele como uno de los héroes más fuertes de Marvel. Existe una pequeña posibilidad de que Hércules debute en The Eternals el próximo año. Aún así, la película podría ser una excusa perfecta para colocar ciertos easter eggs con el objetivo de preparar un escenario aún más grande para el personaje. Entre algunos de los próximos proyectos del MCU, Hércules podrá debutar en Thor Love and Thunder, Guardians of the Galaxy Vol. 3 e incluso en la película que más espero, Doctor Strange in the Multiverse of Madness, haciendo un cameo junto a Tobey Maguire. Una de las características que resaltan a este personaje es su similitud con Thor, lo que hace que Love and Thunder sea un candidato principal para el debut del personaje. De igual manera, podría ser la excusa perfecta para ver a Thor pasarle la safeta del Vengador más fuerte, al mismo tiempo que le pase el legado a Jane Foster como el nuevo Thor. Interesante, ¿no? Esto sería todo por mi parte. Recuerden lavarse las manos, guardar su debida distancia y dejar su poderosísimo like si es que les gustó este video. Yo soy Geekstop y nos vemos hasta la próxima.